8 de la mañana con 55 minutos, tenemos música en la primera para comenzar la semana y nos acompaña el grupo folclóico Expresión Boliviana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, vamos a conversar con ellos. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las próximas presentaciones que tienen? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, justamente estamos prestos a un conciertazo que vamos a dar el día de mañana en el Teatro Adela Zamudio, aquí en Heroínas y 25 de mayo a las 7 de la noche. Vamos a estrenar un nuevo material, vamos a tener muchas sorpresas, van a estar alumnos de la academia que van a hacer sus inicios en el canto y en el instrumento. ¿Dónde tienen la academia? Este mes que viene estamos ya en una gira por Europa, estaremos por Asia, vamos a visitar lo que es Bulgaria, Italia. Partimos el 15 de julio, así que no se lo pueden perder, estamos realizando nuevas composiciones y yo te digo, mira, acá en Cochabamba, Andebol junto a Expresión Boliviana es la única y primera institución que tiene consolidado grupo musical y composiciones del grupo netamente. Está buenísimo eso, buen día, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Listos para mañana? Muy buenos días, claro que sí, también director artístico de la academia Andebol y ahora también acá siendo parte de nuestro propio grupo musical. Muchísimas gracias a toda la gente, estamos realmente agradecidos con todos ellos. Hemos acabado de retornar de una gira por México y Turquía y bueno, pues ahora vamos a mostrar lo que vamos a llevar a Italia exactamente el 15 de julio y gracias a toda la gente que se dé cita mañana a las 19 horas en el Teatro Adela Zamudio. Bueno, excelente y esta mañana tenemos una presentación justamente un poquito de lo que van a tener mañana en el Teatro Adela Zamudio, los dejamos con Tormenta.